El primero se fuma en 3, 2, 1, tiempo Me dan tiempo, vengo yo a empezar Ya te digo en tu culo del follazo, vos me da Es que hoy ya te digo tu nivel a mi pues no me da Ya te digo yo una bomba, tú solo no lo es Hermano, te voy a dar el doble de flow, el doble de taza No soy Kencio, pero este a ti te arrasa No sé si te lo vas a tomar como una amenaza Pero para hacer lo que viniste a hacer hermano Mejor te quedas en tu casa Hermano, sabes que eso es así Empieza a darte partner porque te empiezas a destrozarte a flomo Ya te digo tu nivel, yo me lo como Sabes, no me vengo a tomar nada, yo te como a ti un dos partes Hermano, te lo comes y te produce una indigestión Joder hermano, viniste a fluir y quedaste como un cabrón Otro más que este miento dentro de mi colección Ya lo sabes, esta es mi trampa para cazar a este ratón Ya te digo así que viene tu chivata a este ratón Ya te digo que mi flow es matar lata Tengo pa' fumar pa'l ratón, tú eres otro de hoja lata Ya te digo hermano, sabes que tu nivel me suena chato Mata ratas o mata tímpano Lo suelto fresco, así que venga hermano, flipalo Con el estilo que te saca este pibe Normal, empieza a fluir, te crece, pero caes en declive Tío, que te crees que aquí lo estás moviendo tres Ya te digo, tú no eres un héroe Yo por la zona sin héroes, tú estás corriendo, eh Y yo con frases solo estoy corrigiéndote Hermano, no sé si estoy moviendo a tres Tengo a sacar gordura y te puso el bolsal Dos, uno, recta señores Por favor, receta para todos Tres, dos, uno, fuego Yo hacer rollos así para que me boten Yo no lo sé hermano, puestos a esto Me comen el chipote Simplemente intento bajarte el escote Tranquilo primo, normal No creo que ni me toque Mira hermano, voy a ver si una buena parrafada inventa Me digo tonto, tú no representas los noventa Que el destino no intenta Ellos no te comen nada Tú me comes toda la polla Con la mierda que tú sueltas Hermano, represento hoy solo que tengo mi alma No sé si eso aquí tu mente va a entrar en calma Intentaba superarte, pero al final fuiste un desastre Como desde hace años ese arma Desde hace años, no, desde antes boveda Te digo ahora ya te suelta otra vez la novedad Yo no estoy en calma, mi mente es un arma Dios no descansa, gilipollas, ella entra en cólera Hermano, al final quedó muy drástico Intentabas ser como un superhéroe, algo fantástico Pero al final quedaste como un simple lunático Eh yo, te digo hermano que esto es así Tú pillas que yo soy con esto y chiste aquí más sarcástico No batillas, claro que tú aquí me ves con armas de plástico Chiquilla, porque vengo de X-Men Enhorabuena, ¿tu superpoder dónde está? ¿Queda repetirse nada más? No lo sé, pero por eso te lo digo Yo siento primo si al final te quite esa manera de niño consentido Eh yo, de niño consentido y tus frases sin sentido Porque con las mías estás reservado ¿A dónde vas haciendo así cabrón que quieres levantarle al jurado? Ya levántame la boya que estoy compalmado ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Hermano, máster, no quiero que me vote el jurado Simplemente quiero que te das cuenta que estás equivocado Que querías venir como un experto Pero por ahora lo cierto es que nunca has mejorado Eh, yo creo que no estoy equivocado Piensa que estás equivocado solo con tu conciencia Hermano, en batallas apareces pa' que te voten los jueces Y tú tienes mala apariencia Hermano, vengo a pasar el rato con mi colega A ver si de una vez mi mente también despega No lo sé, primo, no quiero ser tampoco un escadega Simplemente soy el alfa y tú acabaste siendo lo mismo Último Te digo que sabes, te desvisto Y luego en batallas voy yo y hago exhibicionismo ¿Tú te crees que yo de ser gay es tomado? ¡Pollazo! ¡Y te pego el mariconismo! ¡Bien! ¡India! Izquierdas Funes En 3, 2, 1 Pasa Máster, señores Ruido, por favor ¡Ah! Haciendo sus 4, cánto de 2, 1, 6, 6, 10, 21, 8 y bien 5, 6, 6